MÉXICO, NOTIMEX 2018 El conductor Adal Ramón llamó a la pareja del jurado como un pretexto para conocerla y ya en el escenario, el cantante advirtió que estaba muy nervioso, pero arrodillado le entregó un anillo de compromiso. ¿Te quieres casar conmigo? Le preguntó y ante lo cual, ella rompió en llanto respondiéndole, ser tu esposa es lo que más deseo. Desde las gradas, el público celebró el hecho, este domingo, en la Academia 2018, se vivió una noche de sentimientos a flor de piel, pues la salida de Marian, como la sexta expulsada del proyecto, ha sido hasta ahora la más dolorosa para los académicos. Incluso, para ella misma, pues la originaria del Estado de México no paraba de llorar desconcertada ante la noticia. Lo mismo sucedía con su madre, que a lo lejos le expresaba su cariño y apoyo pese a todo, Marian abrió la gala número 8 con la interpretación del tema No pasa nada, que popularizó el dúo A.A.S. El inicio de la canción fue espantoso, pero hacia el final lo hiciste bien, si logras armonizar los gestos de tu cara con tu voz, estará mejor, le subrayó el jurado Arturo López Gavito. El resto de los críticos coincidió en que había mejorado en su desempeño, pero tu voz aún suena como las ardillitas. La niña aún no acaba de madurar, expresó Horacio Villalobos. Para este concierto, los alumnos eligieron por primera vez el tema que deseaban interpretar y Katerin, originaria de Honduras, optó por Pero me acuerdo de ti en homenaje a su abuelo que falleció esta semana. El resto de los participantes también entregó la canción Recuérdame luego de que el pasado 28 de agosto se festejó el Día del Abuelo. Aunque Fernando fue ovacionado del pie por los espectadores en el foro de la Academia 2018, el jurado no quedó tan convencido con su trabajo. En opinión de Idis Márquez, cantó desafinado y le faltó el aire, mientras que Arturo López Gavito consideró que había hecho un plagio de la manera de cantar de José José y que lo había visto mejor en otras noches. Cabe destacar que la hija del llamado príncipe de la canción, Marisol Sosa, se encontraba en el foro y deseó buena suerte al académico. Uno de los puntos a destacar en el concierto 8, fue el pleito entre Idis Márquez y el director de la Academia 2018. Este último pedía a los jueces que fueran más abiertos y entendieran que los jóvenes están estudiando. Las mejores interpretaciones de la gala corrieron a cargo de Silvia, Sinel, Paola, A Fuego Lento, Diego, A Puro Dolor, y Dalia, La Maldita Primavera. Quien poco gustó fue Alexis. El cantante Pedro Fernández fue el invitado especial y cantó el tema como ella, no sin antes recomendar a los concursantes que se diviertan, pues no todo es estudiar. ¡Suscríbete!